Hay dos días en la vida Reconocí, me atraparon tus mentiras y me enamoré de ti De tus cosas, de tu risa, de tus ganas de vivir De la crueldad, de tus caricias, por las que creí morir Hay dos días en la vida, para los que no nací Dos momentos en la vida, que no existen para mí Esas cosas de la vida, no se hicieron para mí Hay dos días en la vida, para los que no nací El segundo de esos días, fue justo el que te perdí Se fue tu falsa sonrisa, y mis ganas de vivir Se acabaron las mentiras, y de todo eso aprendí Que hay dos días en la vida, para los que no nací Hay dos días en la vida, para los que no nací Dos momentos en la vida, que no existen para mí Esas cosas de la vida, no se hicieron para mí Hay dos días en la vida, para los que no nací Hay dos días en la vida, caballero Esos días de la vida, no son para mí Hay dos días en mi vida, nada más Me engañaste y por tu culpa yo creí morir Hay dos días en la vida, es que no quiero recortar tus besos Mejor me voy Hay dos días en mi vida, nada más El primero fue muy bueno, el segundo fatal Me tragué todo el veneno, el que llevaban tus besos Me empapé del sufrimiento, me escondía tu sonrisa Descubrí que con el tiempo me perdí todo el respeto Compraste mis sentimientos y en tus labios me perdí Y en tus labios me perdí Hay dos días en mi vida, nada más Me engañaste y por tu culpa yo creí morir Hay dos días en la vida, caballero Esos días de la vida, no son para mí Hay dos días en mi vida, nada más El primero fue muy bueno, el segundo fatal Hay dos días en la vida, es que no quiero recortar tus besos Gracias por ver el video